A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. ¡Suscríbete al canal! Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la letra que faltaba a la perfecta, forma que supo Dios desde el principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!